Eres tú, te hacías presente de repente, en letras de alguna canción, en los suspiros de mi corazón, cuando antes de dormir venías en mis pensamientos, de alguna manera venías a mí, y entre sueños, al despertar, en primer momento seré contigo, aún sin mirarte, era este deseo de amarte, aunque de alguna forma, ya lo hacía mucho antes, ¿Cómo fue que llegaste a ser tan importante en mi vida? Si antes de saber que existían mis días, no eran los mismos, que desde que apareciste, comencé, y sé por qué, con esta manía de adorarte, y fuiste tú, quien tan fácil se robó mi corazón, se adueñó de mi máquina de pensar, de mis sueños y mis envelas, Eras tú, antes, de incluso de mí, eras tú y así te conocí, hoy eres quien vive en mí, y hace los días mejores, eres tú, sin dudas, la mujer que siempre soñé, tituló, Eras tú, autor, Julio Rodríguez Escamina, Vosfordilis, Argentina, 26 de noviembre del 2018, Ceres, Argentina,